Muy bien, nuevamente un segundo bloque, y este lo titulamos La Argentina necesita un gobierno peronista, soberano e independiente de todo sistema liberal. Argentina, de queda de desmantelamiento y la urgencia de imponer un rumbo, la verdadera riqueza de una nación, no consiste en su oro ni en su plata, sino en su inteligencia, en su virtud, en su honor, decía don José de San Martín. La existencia no es una simple continuidad de lo que fue, sino una construcción constante y activa. El futuro no se recibe pasivamente, se moldea con las decisiones y acciones del presente, político y aquellos que toman las decisiones de muchos, pero también de esos muchos que deben acercar, que los dirigentes sientan la autoridad política que el pueblo tiene. Somos artífices de nuestra existencia a través de nuestra capacidad de actuar y transformar. Esa capacidad nos permite no quedar atrapados en las limitaciones del pasado, ni someternos a un futuro que nos destruye, como el que vivimos hoy. En 1964, allá por los gobiernos de Ilía, Onganía, Argentina había sido víctima de una serie de políticas que, lejos de construir un futuro en función de los intereses del país, han intentado regresar al pasado, socavando la base de su desarrollo, de su identidad, volver un poco a la década infame del 30, de su identidad nacional. Esta generación de dirigentes autoproclamados ha fracasado en crear un futuro alineado con las necesidades de la nación, implementando políticas que han destruido tanto al tejido productivo como a la cultura, al tejido cultural del país. El plan de Kriger-Basena, de Albert Kriger-Basena, iniciado en 1967, marcó el comienzo de un ciclo de endeudamiento y explotación y expoliación de la producción nacional. Un proceso que terminó con la producción nacional y terminó exportándose materias primas, que se llaman commodities. Un proceso que había comenzado una década antes, en 1957, ahí con las doctrinas de Raúl Previch, que algún boludo de la provincia de Buenos Aires lo sigue elogiando como el Partido Comunista. El Partido Comunista elogiaba a Raúl Previch como si fuera una cosa de locos y creaba una cátedra para ingrupir a los pibes, lavarle la cabeza a los pibes ahí en la Universidad de Quilmes. Este plan consolidado con la ley 18.188-1968, que emitió una moneda, que era la moneda ley 18.188, llevó a la primera pérdida de dos ceros de la moneda argentina. El rodrigazo en 1975, ideado por Ricardo Zin, quien luego sería asesor de Videl y Martínez Dios, y director del Grupo Macri, de SOCMA, del Grupo Macri, Ricardo Zin, profundizó esa tendencia, pero eso no fue el preludio de lo que vendría. Por eso lo rajó Isabel a los tres meses de estar como ministro. Figuras como José Alfredo Martínez Dios, con Adolfo Díaz como presidente del Banco Central, continuaron y profundizaron estas políticas durante la dictadura militar. El endeudamiento se utilizó como herramienta para desmantelar la industria nacional, destruir la independencia económica y la soberanía política del país. Logros alcanzados en las décadas anteriores a 1955. ¿No es cierto? Habíamos alcanzado la soberanía política, declarada en la Constitución de 1949, del 11 de marzo, la independencia económica, declarada en el 9 de julio de 1947, no se le debía nada a nadie, y la justicia social, obviamente, inclusive formulada en el artículo 37, por ejemplo, de la Constitución justicialista, sancionada en el 11 de marzo de 1949. Los logros alcanzados en décadas anteriores a 1955. Este proceso de desindustrialización, dependencia económica, a préstamos sí o sí, a préstamos, aparte de criminales, delincuentes, sino de delitos, se ha perpetuado a través de los sucesivos gobiernos democráticos, sin importar su signo político, las políticas neoliberales, de estos últimos 48 años, neoliberales, de los años 90, de los años 80, la crisis del 2001, y los ciclos de endeudamiento, han sido manifestaciones de esa misma lógica de doctrina política, de política económica. Paralelamente, durante la década del 60, se llevó a cabo un ataque sistemático a la identidad cultural argentina. El ser criollo, que se reconocía orgullosamente mestizo y argentino, ha sido palatinamente reemplazado por un modelo urbano antinacional, con aspiraciones de cielos extranjeros, la importación de prototipos culturales estereotipados, principalmente de Estados Unidos, ha contribuido a la erosión de nuestra identidad nacional. Esta alineación, alineación cultural, ha sido terreno fértil para la aceptación de políticas económicas y sociales ajenas a los intereses nacionales. La desconexión entre la diligencia y el pueblo se ha profundizado. Nosotros venimos trabajando con casas peronistas, con los compañeros de diferentes distritos, para poder ver que el compañero, el vecino, pueda consignar su expresión, su idea, que es lo que hace falta hacer, y volver a conectar a la infraestructura que es la base del pueblo, la base política del pueblo, que es la infraestructura política de la Nación, con la superestructura, que es la conducción y la dirigencia, ¿no?, política de la Nación. Esta desconexión entre la diligencia y el pueblo se ha profundizado, creando una élite que mira más hacia afuera que hacia las necesidades reales del país de adentro, ¿no? La realidad muestra que la clase política se ha enfocado en el corto plazo, en la venganza política, en la perpetuación de sus propios intereses, en la política ingresado a los tribunales de la Suprema Corte, del Poder Judicial, olvidando su responsabilidad fundamental en crear las condiciones para el futuro que respete y potencie las inspiraciones del pueblo argentino. Algunos ejemplos concretos de este proceso incluyen la destrucción de la red ferroviaria nacional que conectaba el interior del país y fomentaba el desarrollo regional, el desmantelamiento de industrias estratégicas como la aeronáutica, a la nuclear, la industria pesada, la fundición de acero ahí en Palpalá, en Jujuy, que los jujeños saben cuánto costó los altosornos APRA, o la desomisa San Nicolás que despobló de puestos de trabajo esenciales de la industria acelerógica argentina, la privatización de empresas públicas clave, como están ahora peleando los compañeros, recién vengo a hablar con Rubén Fernández de la Unión de Personal Superior de Empresas Aéreas y con la nueva retiro voluntario se han ido 1.800 trabajadores de los cuales la mayoría son todos profesionales, se han ido de aeronáuticas argentinas 50 ingenieros aeronáuticos, 50 ingenieros aeronáuticos que se fueron a trabajar a mercado libre, a cualquier lado, profesionales de alta calidad, de muy alta calidad, que se van a trabajar a cualquier lado, porque el retiro voluntario lo primero que se va es la gente calificada, ¿no es cierto?, que tiene provisiones, que tiene ejercicio de la provisión en la empresa aérea, y nos quedamos con los brazos cruzados, esto ya lo vi yo en el 90, siendo dirigente también sindical, y lo que recién hablaba con Rubén Fernández, compañero y amigo, hermano de trabajo, es el compañero de trabajo, y de militar también, el trabajo sindical, ¿no?, de la misma empresa, la privatización de empresas públicas clave, a menudo en condiciones desfavorables para el Estado, como se está haciendo ahora, la adopción de modelos educativos que menosprecian la historia y la cultura nacional argentina, tarado como Luis Juérez y que tenemos un pueblo de mierda, que carajo sabés, ¿no?, cinco, la promoción de una cultura de consumo y despilfarro basado en monederos extranjeros, ahora con la criptomoneda, en detrimento de las expresiones culturales locales, y de tener una moneda fuerte con respaldo en la riqueza que tiene nuestro país, ¿sí?, frente a este panorama es imperativo un cambio radical en la dirigencia argentina, necesitamos conductores políticos, ¿sí?, con un anclaje, como nosotros hacemos con la casa peronista, cada nueve manzanas de un barrio, la casa de una familia se abre como para poder trabajar con los vecinos del barrio en cuáles son las demandas políticas, las propuestas políticas, las ideas, los proyectos políticos prioritarios que necesita el barrio, no cualquier cosa, sino el prioritario, y al mismo tiempo saber y conocer cuál es el estado de salud del barrio, o sea, tenerlo organizado y movilizado a los vecinos del barrio, por eso necesitamos conductores que prioricen la soberanía económica y la reindustrialización del país, soberanía económica, soberanía política y reindustrialización del país, segundo, que fomente la identidad cultural fuerte basada en nuestras raíces y diversidad, tercero, que desarrollen un modelo económico que favorezca la producción nacional, el empleo digno y evite el despilfarro, cuarto, que inviertan educación y ciencia con un enfoque en las necesidades potenciales y las potencialidades, perdón, del país, que reconstruyan la infraestructura nacional, especialmente el transporte y la energía, que tenemos problemas con eso, promuevan una política exterior independiente y una interacción regional basada en intereses mutuos como el BRICS, séptimo, a veces digo, este boludo que está en la presidencia de la Nación se rechazó el ingreso del BRICS y yo pregunto una cosa, digamos, BlackRock, Vanguard, todas las empresas estos grupos de inversiones, ¿tienen inversiones en Rusia? Sí, ¿tienen inversiones en China? También, ¿tienen inversiones en la India? También, ¿tienen inversiones en Sudáfrica? También, ¿tienen inversiones en Brasil? También, ah, bueno, ¿están en el BRICS ahora? Y sí, si son parte de los países miembros del BRICS, con inversiones directas en los países, ya son parte del BRICS, es decir, BlackRock y Vanguard son parte del BRICS, igual que Soros, este boludo no sé qué le pasó, se derrayó el cassette, no sé qué carajo le pasó, el CD, se derrayaron la neurona. Entonces, es muy importante que que los temas se profundicen en este nuevo modelo de dirigencia con profundidad técnica y con profundidad política, no por separado, sino al mismo tiempo. No que se profundicen con profundidad técnica y sin profundidad política, o al revés, con profundidad política y sin profundidad técnica, porque si no ocurren estas pelotudeces, como es la que hizo este hombre, ¿sí? promuevan una política exterior independiente y una integración regional basada en intereses mutuos, combatan la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la clase política y empresarial parasitaria, y fundamentalmente la empresarial parasitaria, hay muchos parásitos empresariales. El cambio que Argentina necesita va más allá de un simple recambio gubernamental, requiere una transformación profunda y básicamente de la transformación de los transformadores, que son los vecinos de los barrios para que surja una dirigencia, tengamos un proyecto de buen gobierno, ¿sí? En la manera de hacer política y de entender el papel del Estado en la construcción del futuro nacional de todos, de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Es imperativo dejar atrás las décadas de políticas liberales de odio, revanchas y de mantelamiento. Argentina necesita una nueva generación de conductores políticos comprometidos con la reconstrucción nacional, capaces de valorar nuestra historia y cultura y de proyectar un futuro que responda a las aspiraciones y necesidades reales del pueblo argentino. Dejar de adular el canto de sirenas que vienen por otra cosa. Escuchemos el modelo de jubilación de Perón, si lo tenés ahí. ser un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido que hay en varias partes. Bien, señores, ¿qué pasó después? En 1956 el Estado acuciado quizás por la necesidad echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo porque no era plata del Estado eso. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65 mil millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. Es decir, cuando se privatiza con las FJP y las FJP comienzan a capitalizar acciones de las sociedades societarias, de las grandes compañías de la Argentina, lo que hacían es transferir sin costo el capital que aportaban los trabajadores. Les robaban de los aportes de los trabajadores que es aporte obligatorio, el aporte jubilatorio es obligatorio. Es un ahorro forzoso. Entonces, esos aportes iban a parar las empresas por la capitalización accionaria, ¿no? Ahora, ¿qué pasó al pasar en el ANSES? Pasaron las empresas con esa misma acción y las empresas preguntaron, che, ¿qué va a hacer el Estado con estas acciones? Porque eso es capital societario de las empresas. Bueno, ¿no? Bien, pum, pam, pum, bueno, que armaron sociedad de economía mixta, capitalizadas en la misma proporción que las acciones que había capitalizado el Estado a través del Fondo de Garantía del ANSES. Es decir, a partir de ahí, cada vez que las empresas necesitaban dinero barato y fácil de obtener, lo que hacían es recapitalizar las acciones, ¿sí? Subirlas de valor y automáticamente les pedían al Estado la diferencia. Para que tengan una idea, Techin, antes de que se fuera Macri, ahí por octubre del año 2019, más o menos, ¿sí? Se llevó 117 millones de dólares gratis, gratis, sin pagar un mango del Fondo de Garantía del ANSES. Es decir, cambiamos de collar para seguir siendo perro. El ANSES como las AFJP es un modelo liberal, absolutamente liberal. Teniendo un socio forzoso que te pide capital, si no tenés que devolver las acciones, ¿no? Esta es una trampa que se cayó. La pasamos del capitalismo de mercado de las AFJP al capitalismo de Estado del ANSES. Eso. Como acaban de escuchar a Perón, jamás Perón estatizó las jubilaciones, sistema de previsión. ¿Por qué? Porque tiene que estar en manos de los trabajadores. Para eso crearon las cajas de jubilaciones que eran entes autárticos y después tenían una administración central que era el Instituto Nacional de Previsión Social. Que es como el INAE, como son organismos descentralizados, ¿sí? que se dedican a administrar estas compañías que son autárquicas, vinculadas a Estados pero con autarquía absoluta, en administración de dineros que son de terceras partes que no pertenecen al Estado. Digo, no pertenecen al Estado Nacional, al gobierno, a la estructura del gobierno nacional. Por lo tanto, esos dineros pueden ser tocados por ningún gobierno. Acá le facilitaron el camino a todo. ¿Por qué? Porque los amigos liberales hicieron esto. Estoy hablando de Madhu Boudou y compañía, ¿sí? Diego Boss y compañía. También estuvo en el trámite ese Martín Lustó, creo que también lo alentó Axel Kicillof, pero estos muchachos son un pensamiento liberal de la economía. Son, pertenecen a las escuelas clásicas de Austria, ¿sí? De los Chicago Boys de Estados Unidos, de Wall Street, donde manejan con esas premisas, ese tipo de doctrinas económicas. Bueno, eso digo, de las AFJP a la ANSES para producir aporte de capital gratis y sin costo a grandes empresas. Mira, ha cobrado hasta, yo estuve a punto de hacer una tarea con el Ministerio de Producción de Culfas, y de buenas a primeras un capital que estaba asignado para armar polo digital e inclusión social, para dar internet gratis a la gente de los sectores sociales pobres, muy buenas redes con fibra óptica de 150, 500 megas de ancho de banda, unos proyectos como hicimos ahí en Isidro Casanova, en La Matanza. De golpe a por razo estaba el Vasco de Mendigunia a cambio de los depósitos de estos fondos, de la afectación de estos fondos, el Banco Bicem, y golpe a por razo había 4.700 millones de pesos, y de golpe a por razo me dice, mirá, acá se retiraron 3.800. ¿Para qué? Para WALA, porque el Estado a través del Fondo de Garantía estaba obligado a aportarle esto a WALA, y WALA es el hijo de Roset Dofraga, que fue el presidente de Banco Nacional de Argentina, que le prestó 450 millones de pesos sin retorno, sin devolución, a Vicentín, de Rosario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fíjense que el modelo liberal sigue manejando la política del país. Por eso digo, el camino no será fácil, pero es el único que puede sacarnos del ciclo de decadencia en el que estamos viviendo, un modelo sociopolítico y socioeconómico peronista, desde luego. Como sociedad debemos exigir y fomentar el surgimiento de esta nueva dirigencia, recordando que el futuro de la Nación no se construye imitando a modelos ajenos, sino redescubriendo y potenciando nuestras propias fortalezas y valores. Compañeros, me despido, la saludo también a nuestra querida compañera operadora, Ailí, buen provecho, que estamos en hora del almuerzo, así que, gracias por la puesta al aire, la musicalización, y me despido, como siempre, maravillosos programas que son los números de Perón, fundados hace rato, hace unos 5 o 7 años que estamos dando vuelta con este modelo, con este formato, de economía peronista, espero que les haya servido la información que desarrollamos hoy, tanto en lo internacional como en lo nacional, y nada, me despido, como siempre, viva Perón, viva la patria primero, viva Perón después, viva nuestro proyecto nacional y popular en tercer orden, que es la revolución justiciaísta. Muchísimas gracias, les habló Marcey, Hijo y hasta el próximo viernes a las 13 horas, en los números de Perón como corresponde, gracias. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero, después de derrumbar el valor de la moneda, a favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado, el Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón.